El Señor nos salva Y esta palabra principal, esta idea central, el Señor nos da fuerza, nos está indicando a cada uno de nosotros también que la presencia de Dios es la que nos lleva por el buen camino. No podemos desanimarnos porque le tenemos a Dios en nuestra vida. No podemos desanimarnos porque Dios nos acompaña en todo momento. ¿A quién podrán compararme? ¿A quién me asemejo? Dice el Santo. Levanten los ojos a lo alto y miren, ¿quién creó aquello? El que cuenta y despliega su ejército y a cada uno lo llama por su nombre, tan grande es su poder, tan robusta su fuerza que no falta ninguno. ¿Por qué andas hablando, Jacob, y diciendo, Israel, mi suerte está oculta, el Señor, mi Dios ignora mi causa? ¿Se dan cuenta de estas preguntas retóricas, queridos hermanos, queridos amigos, que nos hacen reflexionar de nuevo? Estamos al inicio, ¿verdad? Esto sigue. Yo les invito a que ustedes sigan leyendo, ¿verdad? Toda la palabra del Señor. Pero con esto ya podemos entender, con estas preguntas retóricas que el Señor nos quiere hacer entender que el que nos da la fuerza, el que nos da el entusiasmo para vivir, el que nos da la fuerza necesaria para luchar y salir adelante contra cualquier situación de peligro, cualquier situación de angustia, cualquier problema que nosotros podemos tener en nuestras vidas, queridos hermanos, solamente podemos vencerlo con la fuerza y la gracia del Señor. Y es eso lo que Isaías hoy, en esta segunda semana del Tiempo de Adviento, nos está proponiendo. Busquemos la fuerza y busquemos la gracia de Dios. Es la única manera de vencer al mundo. Y recordemos justamente como Jesús dice y termina, ¿verdad? Esa frase tan interesante. Yo he vencido al mundo. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.